¿Dónde quedó todo lo que pasó entre los dos? Se esconde entre suspiros adiós y noches de silencio sin razón Todo empezó buscándote entre bares y alcohol Borracho de alegría y pasión dejándonos llevar entre tú y yo Como un día entre copas, amor, compasión Solo quedan sombras en mi corazón Hace algún tiempo por aquí no sale el sol Miro con nostalgia el tiempo que pasó Hoy aquí sentado en la última estación Donde lo que esperas solo es una ilusión ¿Qué sucedió? El ritmo de tu vida cambió Te fuiste lejos de la estación Donde yo te buscaba entre el montón Se me olvidó que el amor es un pueblo de atar Y tú siempre dispuesta a jugar Y yo siempre dispuesta a dejarte ganar Confundí entre copas, amor, compasión Solo quedan sombras en mi corazón Hace algún tiempo por aquí no sale el sol Miro con nostalgia el tiempo que pasó Voy aquí sentado en la última estación Donde lo que esperas solo es una ilusión Música Confundí entre copas, amor, compasión Solo quedan sombras en mi corazón Hace algún tiempo por aquí no sale el sol Miro con nostalgia el tiempo que pasó Voy aquí sentado en la última estación Donde lo que esperas solo es una ilusión Música Ya se acabó la ilusión en la última estación Ya se me olvidó que entre tú y yo Nunca existió un adiós Música Música Música